Soy yo Perdóname, sé que ya es tarde, te llame, lo siento Pero es que hay algo que no me deja dormir Lo llevo callado en mí desde hace mucho tiempo Día a día va creciendo y desespero más Hemos conversado tanto y nunca te lo he dicho Oye el calor de unas copas, me entrego el balón Por favor promete que escucharás con calma Antes que todo es sincero en este corazón Solo quiero que tú sepas que te estoy queriendo Que por las noches de sueño despierto y no estás Porque a beso a mi alma le pienso que te tengo Luego veo la realidad y me pongo a llorar Solo quiero que tú sepas que te necesito Te imagino aquí a mi lado y te quiero abrazar Más mis presos no encuentran nada en ese espacio Más tanto cuerpo y abrazar al aire no es igual Más tanto cuerpo y abrazar al aire no es igual Tengo que decir adiós, me has dejado contento Con solo escuchar tu voz me has hecho sentir bien Como quisiera poder detener este tiempo Y tenerte para siempre una eternidad Tengo que colgar a Dios pues mañana me esperas Más tanto cuerpo tan lejos de la puta Con y otra parte de la ciudad Y debo de seguir mis sueños lo haré por ti Quiero que seas parte de ellos y lucharé por ti Solo quiero que tú sepas que te estoy queriendo Que por las noches de sueño despierto y tú no estás Fuerte abrazó a mi alma y pensó que te tengo Luego veo la realidad y me pongo a llorar Solo quiero que tú sepas que te necesito Te imagino aquí a mi lado y te quiero abrazar Más mis brazos no encuentran nada en ese espacio No está tu cuerpo y abrazar al aire no es igual Solo quiero que tú sepas que te estoy queriendo Si estuvieras a mi lado sería tan feliz Hasta mi vida daría por besarte los labios Por robarte una sonrisa cada amanecer Más mis brazos no encuentran nada en ese espacio Gracias.